¡Tacata! ¡Tacata! ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empieza la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súa con el volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romando esta fiesta! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacata! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡La gente bailando y tu bla-bla-bla! ¡Que se ataca yo! ¡Que qué basta ya! ¡Despiste muchacho! ¡Llegó el Tacata! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! Escribiendo cositas desesperadas ¡Invento una cosa nueva! ¡Tacata bro! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! Sale mamacita con tu taca-tá, sale mamacita, taca-tá Mira como dice mi taca-tá, que empiezo la fiesta, taca-tá La gente bailando el taca-tá, todo mundo gritando, taca-tá Sube más volumen de taca-tá, mueve tu culito, taca-tá También espesito, taca-tá, que empiezo la fiesta, taca-tá Está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con candela y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas Es que ponen las cosas buenas, que ya todo el mundo sabe que es lo cáncer de la Havana Taca-tá, taca-tá Sale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando en tacata, todo mundo gritando Tacata, sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata, también espesito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro